Cuando comenzó, y pap, y la primera grabación que lo invito fue Seré, arreglo de Manuel Tejada. Entonces, al final, Manuel dejó un espacio y yo dije, las cosas de Dios son perfectas. Aquí cabe lo que yo quiero que Martín haga. Y aproveché el momento que Manuel no estaba, porque siempre he tenido un respeto por Manuel muy grande, como lo he tenido por todos. Y me atreví, sabiendo que eso era mi grabación, hacer que Martín hiciera un trabajo ya con su nuevo estilo, con su nueva forma y ya con la experiencia más precisa, que hiciera un solo. Martín, síguele atrás a la melodía.